LG es una firma que constantemente saca productos de excelente calidad en todas las categorías que abarca. Las varas de sonido no son la excepción, y encontramos modelos increíbles. Obviamente habrá algunos mejores que otros, sin embargo, la mayoría cumplen su propósito. Hace poco sacaron al mercado una opción muy interesante que destaca por varios factores en los cuales analizaremos ahora. Hablamos del LG QP5W. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El LG Eclair QP5W presenta una apariencia distinta a la que estamos acostumbrados a ver en estos equipos. De hecho, en esta ocasión se busca más la comodidad del usuario a la hora de utilizar su barra. En este caso tenemos un equipo muy compacto para colocarlo donde queramos. Nos resulta verdaderamente atractivo darnos cuenta que por sus dimensiones requiere de un espacio muy pequeño, lo cual facilita totalmente su instalación. Asimismo, termina siendo un dispositivo que podemos mover cómodamente sin llegar a perder mucho tiempo. También destacamos de la limpieza que tiene en su elaboración, la cual ofrece una mejor adaptación y presencia. Notamos que el LG Eclair QP5W incluye sus botones de uso en la parte trasera, lo cual termina siendo muy atractivo, dado que esto termina generando un aspecto más minimalista. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Nos ofrecen las conexiones principales para sacarle el máximo provecho a este equipo. Para empezar, nos encontramos con una entrada óptica que suele ser la típica conexión para conectar nuestro televisor y disfrutar de las señales de audio. Obviamente, el resultado en este caso es bueno. Sin embargo, lo mejor será hacerlo vía HDMI 2.1, que nos permite disfrutar de un sonido sin pérdidas. Esto en parte por la inclusión de EARC que ofrece la posibilidad de transmitir audio de 5.1 y 7.1 sin compresión y con el beneficio de que funciona con tecnologías avanzadas. Obviamente, se tiene en conexión inalámbrica, que viene genial para una experiencia más disfrutable. En este caso, contamos con Bluetooth 4.2, que podría ser mejor. Sin embargo, la versión nos parece un poco antigua. A pesar de esto, debemos aceptar que el resultado sigue siendo muy bueno. El LG QP5W busca ofrecernos un sonido envolvente en espacios pequeños, y para ello han integrado varias características que destacan bastante. En primer lugar, contamos con 3.1.2 canales que tienen compatibilidad con Dolby Atmos. Por lo tanto, la experiencia llega a ser muy increíble. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.